Ahora después de viejo me encontré una muchachita Ay pero que cosa tan curiosita Me gusta que la mime y que le diga cositas Para hacer más alegre la visita Contándose experiencia entonces ella me dice Quita la mano viejo No seas tan necio viejo Tranquilízate viejo Porque esto es tuyo viejo Quita la mano viejo No seas tan necio viejo Tranquilízate viejo Porque esto es tuyo viejo Debajo de un manguito yo me sentaba con ella Empezaba yo a hacerle cosquillitas La luna iluminaba Va a quitar las estrellas Para empezar su bella sonrisita Me quitaba la mano y entonces me decía Quita la mano viejo No seas tan necio viejo Tranquilízate viejo Porque esto es tuyo viejo Quita la mano viejo No seas tan necio viejo Tranquilízate viejo Porque esto es tuyo viejo Música 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 Quita la mano viejo, no seas tan necio viejo, tranquilízate viejo, porque esto es tuyo viejo Quita la mano viejo, no seas tan necio viejo, tranquilízate viejo, porque esto es tuyo viejo Música 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 Música